Como es viernes, pues ya estamos en tiempo de conocer lo que trascendió durante toda esta semana en el ámbito de los deportes. Por esa razón, tengo el gusto de presentarles a Roberto Carlos Serrano con los detalles en la revista informativa El Acontecer ya está listo aquí en nuestro estudio. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Roberto. En tierras yayaveras. Se cumple otra semana del calendario y los toros siguen sin conseguir una racha ganadora que les apunte hacia los puestos de clasificación a la post temporada. En tierras del Yayao han caído en tres ocasiones ante los gallos, un equipo que durante la presente temporada no ha mostrado toda su calidad. Han perdido a propósito con marcadores cerrados al concluir los choques de pelota con un bateo deprimido por ambas partes, a excepción de la jornada de este jueves, donde los del centro del país fabricaron nueve anotaciones. Poco ha podido aprovechar el conjunto agramontino las deficiencias de la defensa espirituana, la más discreta entre los equipos que compiten, que ha cometido al menos un error por partido, y ya suma 114 para liderar este departamento negativo. La presencia de los dirigidos por Marino Luis en los cuartos de final se hace bastante difícil, al no contar con todo su arsenal para aspirar a las victorias, como ocurrió en el cierre de la temporada 62. Según los datos del canal en Telegram Círculo de Espera, suman tres triunfos en solo 18 en disputa, los últimos 18 de esta temporada. Veremos qué sucede en el cierre cuando enfrenten a los cocodrilos de Matanzas y a los tigres de Ciego Dávila. Me voy al atletismo, el deporte es rey, porque durante esta semana fueron anunciados una serie de campeonatos que tendrán presencia cubana en el exterior. Así lo dio a conocer en una nota el diario Hit por intermedio de su periodista Eileen Ríos a propósito de competencias que servirán de fogueo para los ya clasificados y también para los que necesitan obtener la clasificación. Entre los protagonistas estará por la provincia de Camagüey el saltador de longitud Michael Vidal, quien aún no ha podido concretarse con su presencia en la Ligue Parisina. Las corredoras Rosemary Almanza y Daily Cooper intervendrán el día 16 como parte del mítin internacional de Troubu en el país de los galos. Almanza, ya clasificada a la cita bajo los cinco aros, también verá acción durante un certamen en la capital mexicana y también en España. El de la capital mexicana tiene como sede a la marca Puma y ahí le acompañarán además sus coterráneos Vidal y Cooper junto con la discóbola Cilinda Morales. Y también relacionado con el deporte rey durante esta semana llamó la atención que se rompió la marca de lectómetro en Cuba por parte del pinero Shiner Reginfo. Todo un acontecimiento, pues este velocista dejó atrás un tiempo que databa de más de medio siglo o casi medio siglo vigente al detener los relojes en 9 segundos y 90 centésimas. El resultado le valió para ser primero dentro de la competencia de los 100 metros del memorial Carlos Gil Pérez de la localidad española de Salamanca. El pasado evento Rafael Fortun, celebrado en la provincia de Camagüey, fue la oportunidad para que Reginfo ofreciera declaraciones ante nuestra Cámara y expresó su deseo de ser el nuevo plusmarquista de Cuba. Del atletismo paso al boxeo el deporte de los puños porque durante esta semana, durante los últimos días también se conoció que Cuba celebrará la noche de los campeones en La Habana próximamente. La iniciativa busca recordar los 50 años del campeonato mundial disputado en la ciudad deportiva, en el coliseo de aquel entonces, según declaró el presidente de la Federación de Este Deporte, Alberto Puig de la Barca, al diario HIT. Seguro son de esperar para el peninero 27 de agosto, fecha seleccionada, combates de alto nivel con la presencia de las principales figuras de nuestro país, entre ellas el oriundo de Camagüey, Julio César La Cruz, multicampeón nacional. Como siempre, antes de finalizar, les ofrezco una mirada al deporte internacional y esta vez lo haré sobre el fútbol porque continúa la preparación de las principales selecciones nacionales para eventos continentales este verano. Ya se han producido durante esta semana una serie de resultados que dejan como llamativa las goleadas. Una de ellas fue la que le endosó Países Bajos a Canadá 4 por 0, Francia superó 3 por 0 a Luxemburgo, España marcó 5 veces ante Andorra y Uruguay humilló a México 4 por 0. Los certámenes previstos para este verano serán la Eurocopa de Naciones con sede en Alemania y también la Copa América a disputarse en terrenos de Estados Unidos. Y esto es todo en Información Deportiva. La próxima semana regreso con más. Hasta entonces.